Un cachorro de león que pierde a su padre en un accidente por lo que será criado por una suricata y un jabalí en el exilio para tiempo después cuando sea adulto volver al reino para recuperar el trono de su padre de manos de su tío malvado Hoy en Dani te lo resume El Rey León Pero antes recuerda que si te gustan mis videos no olvides regalarme un me gusta y comentar tu parte favorita de esta película para que así el algoritmo de YouTube recomiende el video a muchas más personas Y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos Esta historia comienza con todo el reino animal dirigiéndose a la roca del rey para la presentación del príncipe Simba Bueno todo excepto Scar el cual es el villano de esta película Y aparte es el hermano de Rey Mufasa El cual está bastante molesto porque su hermano no fue a la presentación de su sobrino Y ahí discuten un rato donde Scar le dice que tenía cosas más importantes que hacer Y Mufasa le dice que si sigue así tendrá que enfrentarlo Es decir tendrá que darle una paliza Y así nos podemos dar cuenta que la relación que tienen estos dos es un poco tensa El tiempo pasa y Simba crece y aprende poco a poco el arte de la cacería Así como también aprende sobre el reino que tendrá que gobernar algún día Excepto la zona más oscura que está fuera de los límites del reino Un día Simba habla con su tío Scar de que se convertirá en rey de todo A lo que Scar sutilmente le dice que todo excepto después de los límites de la parte norte del reino Pero Simba siente curiosidad de saber que hay en esa zona A lo que su tío le dice sutilmente Así que al otro día Simba acompañado de su amiga Nala Deciden ir a explorar esa zona Y cuando llegan descubren un lugar apocalíptico con puros huesos de animales Sasu el cual es la mano del rey Intenta hacer que los cachorros vuelvan al reino por el peligro al que se encontraban expuestos Pero Simba quiere seguir investigando ese lugar Pero justo aparecen un trío de hienas que querían comerse a nuestros héroes Y estos rápidamente terminan huyendo Y cuando todo parecía perdido Ya valió madres Aparece el mismísimo rey para salvarlos Y les dice a las hienas que si vuelven a acercarse a su hijo se los iba a comer No mames que asco Y entre las sombras vemos a Scar que quien sabe cuánto tiempo tendría ahí Esa misma noche Mufasa regaña a su hijo para que no vuelva a desobedecerlo Ya saben porque casi muere Y luego le dice que las estrellas en el cielo son reyes del pasado que siempre los observan Así que el día que este ya no esté recuerde que lo estará observando Pero no tenemos tiempo para entrar en sentimentalismo Porque Scar convence a un ejército de hienas para conquistar el reino Y para eso elaboran un plan Al otro día ponen el plan en marcha Y Scar lleva a Simba a un lugar donde le promete que le dará una sorpresa Pero tendrá que esperar un rato Mientras tanto las hienas comienzan a espantar unos antílopes Para que así ellos corran en manadas y aplasten a Simba Y al mismo tiempo Scar le avisa a Mufasa lo que estaba pasando para que vayan a salvar a Simba Al llegar Mufasa al lugar sin pensarlo salta para salvar a su hijo Y cuando logra ponerlo a salvo justo es llevado por la estampida Pero vuelve a saltar rápidamente quedándose enganchado en una piedra Y ahí es cuando aparece Scar Y si pensaste que este ayudaría a su hermano pues te equivocaste Porque termina lanzando a su hermano hacia su muerte Esa cosa ni sentimientos tiene Y así muere Rey Mufasa Adiós Mufasa que la fuerza te acompañe Rápidamente Scar convence a Simba para que huya porque lo culparían por la muerte de su padre Y seguidamente lo manda a liquidar con las hienas Mi corazón tiene pura maldad Pero Simba logra escapar más allá de las tierras de las hienas Así que estos deciden darlo por muertos y se van Mientras tanto en el reino Scar le da la noticia a todos de que Simba y Mufasa habían muerto Y junto a esta noticia también dice que se convertirá en el nuevo rey Y contará con el apoyo de las hienas para cuidar a todo el reino Unos buitres estaban por comerse a Simba pero es salvado por una suricata y un jabalí Mejor conocidos como Timón y Pumba Que deciden adoptarlo y así pasa el tiempo donde nuestros amigos le enseñan a Simba Cómo es vivir libremente en la naturaleza Y así poco a poco Simba va creciendo hasta convertirse en un león como su padre ¿Cómo hizo para tener ese tamaño comiendo puros insectos? Esa es una excelente pregunta Pues no lo sé la verdad Una eternidad más tarde Mientras tanto a muchos kilómetros de distancia vemos como ha cambiado todo el reino Y ahora aparece un lugar apocalíptico repleto de puras hienas Donde Scar gobierna con su mano dura y debido a esto todas las especies se habían ido Por lo que ya no había comida Aparte Scar se vuelve loco cada vez que recuerdan a su hermano Mufasa Del que por cierto todavía conserva su cabeza Y yo soy el enfermo Y así manda a las hienas a traerle comida Mientras tanto en otra parte se encuentra Rafiki el padrino de Simba El cual recibe una señal de los astros y las señales cósmicas de que Simba estaba vivo Así que rápidamente se va a buscarlo En eso Timón y Pumba estaban a punto de ser comidos por una leona Pero son salvados por Simba Que rápidamente pierde Ya me estoy poniendo nervioso Pero reconoce que esta leona es Nala Y así es como después de mucho tiempo se reencuentran Y nos enseñan que no importa que el reino esté en un apocalipsis Lo más importante es el amor Pero después Nala pasa rato diciéndole a Simba que tiene que volver a recuperar el trono Y este le dice que ya eso no le importa A lo que ella le responde es que Scar destruyó todo el reino Pero Simba dice que ya no pertenece allá Y así continúan un rato pero bueno ustedes me entendieron Simba duda si debe volver a recuperar el reino o no Pero llega Rafiki y comienza a decirle a Simba que el es el rey Y que su padre quiere hablar con el Así que lo lleva a hablar con su padre y que lo observaba desde las estrellas Y después de motivarlo para que recuerde quien es Simba se lanza el reino para recuperarlo El rey ha regresado Algunos centímetros más tarde Simba al llegar observa como está el reino bajo la gestión de su tío Así que ahora más que nunca se decide a recuperarlo En eso llegan sus amigos y deciden ayudarlo Elaborando un plan para infiltrarse sin ser detectados por las hienas Y Timón y Pumba hacen de carnada para alejar a unas cuantas Para que así Simba y Nala se acerquen más a la roca de Rey Pero en eso aparece la mamá de Simba a decirle a Scar que ya no hay comida Y que Mufasa era mejor rey Hijo de su madre que Scar la golpea y debe aparecer Simba para rescatarla Y Scar como es todo un cobarde rodea a Simba junto a las hienas Y cuando ya Simba estaba acorralado y parecía que iba a morir Scar decide revelarle sus secretos que fue él quien mató a su padre Lo que hace es que Simba libere su poder oculto y obliga a Scar a decirle a todos lo que hizo Así es que entonces la manada de leonas enfurecidas entran al combate Y así comienza la batalla final de leones contra hienas La batalla final de leonas enfurecidas en circular látima Que termina con Scar siendo traicionado y devorado por las mismas hienas A ver a ver que paso Simba sube hasta la roca del rey y pega un rugido que hace que deje de llover y que el reino vuelva a la prosperidad Momentos después Todas las manadas volvieron, Simba y Nala se casaron y tuvieron un hijo Pero esa será historia para otro video Si les ha gustado este video no olviden regalarme un me gusta y comenten si quieren que resuma la segunda película Esto es Dani te lo resume y nos vemos en un próximo video Chau